Imágenes satelitales publicadas el lunes muestran a los muertos con ropa de civil en la ciudad ucraniana de Bucha, desde antes de que el ejército ruso saliera de la zona. En una fotografía de una calle de mediados de marzo, se ven varios cadáveres en la vía y a un costado del camino. Ahí funcionarios ucranianos fue donde reportaron haber encontrado múltiples cuerpos con ropa de civil tras la retirada de las tropas rusas. Stephen Goode, el portavoz de Maxar Technologies, afirmó que las imágenes de satélite que publicaron en alta resolución fueron recolectadas en Bucha, al noroeste de Kiev. Las imágenes del satélite Maxar están fechadas el 19 y 21 de marzo y muestran que los múltiples cuerpos ya estaban en esa calle para ese momento. Muchos de los cuerpos que revela el satélite aparecen exactamente en la misma posición que muestra un video a ras de suelo en la misma calle que filma un miembro del consejo local ucraniano y que aparecen en fotografías de medios internacionales. Antes de las fotografías de satélite se publicaron videos y fotos en redes sociales con cuerpos tirados en las calles y dejados a cielo abierto por semanas. Fotógrafos de la France Press entraron a Bucha el sábado y confirmaron la presencia de unos 20 cadáveres, todos vestidos de civil y algunos con las manos atadas. En la ONU, Rusia dijo que los cadáveres fotografiados no estaban allí antes de que las tropas rusas dejaran la ciudad de Bucha, que según el Ministerio de Defensa ruso fue el 30 de marzo y alegó que las escenas fueron organizadas por la información ucraniana, a la que llamó una máquina de guerra de la información. El Kremlin rechazó las imágenes y las llamó falsas e inventadas por Ucrania.